o después que yo termino de redactar mi obra. Esas son las dos primeras páginas del trabajo de foco. Sí. Realmente yo considero que es muy problemático el hecho de que inclinar mi obra a algo luego de yo redactar eso, es más fácil yo tener claro lo que quiero y en base a eso girar, aunque sea algo muy profundo, evidentemente. Bueno, más profundo que el significado. Sí, sí, por eso. Es más profundo que el significado, pero es una, Paul le decía que era como una corriente subterránea, porque estaba en toda la obra, pero no solamente en toda la obra, como a veces nosotros no imaginamos, nos imaginamos que una obra es el relato, sino en toda la obra, quiere decir, en todos sus niveles narrativos, en todos sus personajes, en todas las peripecias de estos personajes, en lo que el autor quiere decir, entonces es un problema de reflexión. Cuando el artista se enfrenta con su obra, el artista contemporáneo, a partir de la modernidad, ya no requiere una explicación para la obra. La modernidad permite que la obra de arte sea ella misma su propio sentido. O sea, tú pinta porque tú pintas. Esa fotografía tú la tomaste porque tú tomaste esa fotografía. Esa pieza musical se compuso porque se compuso la pieza musical. Eso a partir de la modernidad. A Paul se le acusa de ser uno de los primeros modernos. Él no estaría de acuerdo con eso. Lo que sí tuvo fue los temas de la modernidad. Los sórdidos, los culpables. Hay muchos de sus cuentos que están protagonizados por el villano. Que eso sí es algo moderno. El protagonista clásico era el bueno. El bueno, sí. Todavía hoy el protagonista es el bueno. Ya ustedes saben que no, ustedes los jóvenes saben que no. Ya están convencidos. Pero todavía, para la sociedad, el protagonista es el bueno. Entonces es Superman el protagonista. Pues sabemos que no, que las películas de Superman las van a hacer el villano. Igual que pasó con Batman. Que la película de Batman, se llama Batman, pero el que importa es el guasón. Dice que la gente quiere ver. El público ya está... Bueno, el público joven ya está seguro de eso. Todavía la sociedad dice que no, que el protagonista es de los buenos, que el Capitán América es protagonista, que el hombre araña, que los superhéroes, etc. Pero lo sabemos que los que vieron la película saben que el protagonista es Thanos. O Iron Man, porque Iron Man es bueno, es malo. Un tipo que tiene una moralidad cuestionable. En ese caso, Posse parece una ruptura con su pasado. Pero, en términos de la época de él, y en términos de hoy, también. Se supone que también, aparte de que la obra sea su propia justificación, tenga una justificación ulterior. O sea, quiera decir algo más. Que no sea la obra solamente para el autor. Sino que le sirva para el público. Entonces, las obras clásicas, que parten originalmente de la religión, el origen del arte es la adoración, la escultura comienza como la construcción de ídolos, la música comienza como himnos para los dioses. La narración empieza, en casi todas las culturas, como las leyendas que explican el origen del mundo, el origen de la sociedad, el origen del ser humano, el origen del bien y el mal, etc. No sé si me están entendiendo. Sí, yo sí. Como es que dicen Juan o Mauricio, están en un silencio clásico. Sí, y es verídico, profe, lo que usted dice. Porque, de hecho, en otra clase que tuvo el trimestre pasado, de que hacer científico, giraba mucho en eso. De que el cine va ligado en esa evolución que dio desde épocas primitivas, en donde el hombre, las primeras manifestaciones, era con el fin de alabar a dioses, mediante los himnos, los cantos, rituales y ese asunto. Y la arquitectura. ¿Qué es la pirámide de Egipto? También. Eran templos fúnebres, pero eran templos. Estaban cubiertos de adoración, estatua. La esfinge de Gise es una estatua. ¿Pero de qué? No es una estatua como ahora de un líder. O ponemos ahora de un soldado desconocido. Era la estatua de un mito. Y las catedrales son la mayor obra arquitectónica de Europa, pero también son templos. Donde se hace misa, hombre. La mayoría de las catedrales se sigue ofreciendo misa. ¿Qué es la misa? La misa es un acto de adoración. El arte empieza así. Luego pasa a... ¿Qué habrá pasado? Se le fue. Bueno, alguien nos invadió. No, no quedamos ahí. El propósito. El propósito clásico no tenía mucha duda. El propósito clásico era siempre enseñar a vivir mejor. Por eso las obras clásicas tienen moraleja. Por eso las obras clásicas siempre triunfa el bien sobre el mal. Por eso las obras clásicas siempre tienen el principio de mantener la sociedad. No sé si ustedes conocen a Miyazaki, que es uno de los últimos artistas clásicos, un neoclásico, siendo sincero. Miyazaki. ¿Qué era? Hayao Miyazaki. Bueno, María sí lo conoce. Él es muy popular. Y él, cuando debatimos sobre la película de él en el Cine Club, y ellos, pues yo le explicó, oye, te vamos hablando, con el grupo de Cine Club, sobre eso de él. De los artistas clásicos, de cómo Miyazaki es un neoclásico, una entrevista que encontré de él anoche y se la mandé. Y todavía, tras su obra, habla de una mejor sociedad, de un Hayao Miyazaki, de un líder que se sacrifica por los demás, de las virtudes cardinales, el amor al prójimo, el amor a los demás, la caridad, el sacrificio mutuo. Servir. Eso, pero ustedes ven, por ejemplo, una película como Suicide Squad, no sé si la han visto, y esos temas ya no están, porque están pasados de moda. Entonces, a partir de ese cambio que da la sociedad, en la cual el arte se justifica a sí mismo, ya no tiene que justificarse ante su público, sino solamente ante su creador, y lo que ha ocurrido con el público posteriormente, que también el público entiende, que el arte no tiene que decirme nada, solamente tiene que entretenerme. Mientras yo me embulle con él, por utilizar un término coloquial dominicano, basta, o sea, yo la disfruté. Y ahí está el caso de los videojuegos, los videojuegos no pueden, aunque algunos me dicen que sí, pero por su naturaleza interactiva, el videojuego no puede decir tanto. Porque el videojuego es muy interactivo, entonces tú no puedes darle un discurso a cada uno. Tú puedes darle un discurso a todos, el que entre, que es lo que hace, por ejemplo, el cine, el cine tiene un discurso, y en mayor o menor medida, el público lo va a entender, como ustedes saben, en la serie de televisión, hay chistes que son para todos, hay chistes que son para algunos, y hay un cuadrito interno, que nada más no entiende, el que ha visto todos los 15 o 12 capítulos anteriores. El que entró en ese capítulo, pues se perdió. Ha perdido. Eso así se lo haceré ahora. Tú no puedes entrar y que es el capítulo que está, o que te perdiste. Entiendes. Es un muy recoro interno. Entonces, eso de por sí no es ni malo ni bueno. Simplemente la situación. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú mantienes a un público, como en el caso de ustedes, que se pueden dar cuenta, en la que prácticamente, todo lo que han consumido corresponde con esa naturaleza contemporánea, de que al final de cuentas no dice nada? Es una pregunta por ustedes. ¿Qué ocurre con el público que se mantiene con una dieta, por utilizar una metáfora, una dieta de obras artísticas que al final de cuentas no dice nada? ¿O no sabe digerirla? Exactamente. Hola, Gabriel. Exactamente. Pierde la capacidad de apreciar otra cosa. Por seguir con la analogía del alimento, es como el que solamente come McDonald's. McDonald's tiene un solo sabor, exacto, se acostumbra a eso, y todo le va a saber o bajo de sal, porque la comida de McDonald's es alta de sal, o amargo, porque la comida de McDonald's es dulce. Los refrescos tienen mucha azúcar, los postres son muy, muy edulcorados. Así pasa con el que tiene una dieta del entretenimiento occidental. Yo no he visto la serie, no puedo decir, no sé, pero a mí me parece, por lo que he visto de ellas, que todas tienen similitudes. Se repiten los personajes. Yo digo, en la serie que hay mi sobrinita, que tiene 10 años, yo puedo entrar a cualquiera, junto con ella, cualquier capítulo, de la que sea, y a los 5 minutos reconozco a los personajes, está la chica tal cosa, el chico tal otro, el amigo de este chico, la mala, son muchísimas diferentes, todas tienen nombres distintos, todas se ven iguales, tienen un principio del vestuario, las locaciones se parecen, hay una diferente que la de la sirena, porque esa como pasa cerca del agua, lo visten un poco diferente a las otras, y pues todas las otras que ella ve, son iguales. Creo que solamente me acuerdo de una de, soy Carly, no sé, Ay, Carly. Ay, Carly. Uf. Es mi sobrinita, no sé, mi respeto, si me siento con ella, a veces a compartir, porque es mi sobrinita, la quiero mucho, cuando nos juntamos, y entonces yo me siento con ella, a ver, y son todas iguales, todas tienen los mismos personajes, ocurre la misma cosa, hay que hacer, entregar algo apurado, hay un traidor, todas se parecen. Los mismos tropos siempre, el mismo camino. A veces cambia, a veces cambia el orden, a veces. Pero no sé, cuando uno es niño, hay que hacer de la chulísimo. Uf. Yo no podía estar más chiquito. Realmente. Uno lo veía como que eso era lo último, al final, aunque uno no había visto muchas cosas, tampoco. Entonces uno lo veía como nuevo, aunque no era así. Uno no estaba acostumbrado. Si nosotros nos fijamos, y le quisiéramos sacar los cuatro niveles, cuatro, no estoy hablando de los cinco, narrativos, a un capítulo de esto, no hay forma. Pero al final de cuentas, ¿qué quiere decir el autor de la obra, en este capítulo? Hay uno también, ella ve uno de unos argentinos. Igual, un grupo de jovencitos rubios, una escuela. ¿Una es argentina? Hay otra que es con la hija de Ricardo Montaner. Ay, mi madre. Pero es lo mismo. Aunque, se supone que es copiando, pero para darle como copiando, sitcoms, más o menos. Entonces, que tampoco se va a ir muy, nada más. Por eso es que yo lo reconocí inmediatamente, porque yo veía a Salvado por la Campana, cuando era un niño. Búscalo. Eso fue muy popular. Salvado por la Campana, Saved by the Bell. Es lo mismo. Eso es como con Joker, por ejemplo, que quizá una persona puede sentir que es nuevo, pero después tú te ves cosas como el rey de la comedia, y tú te das cuenta de que realmente no hay mucho nuevo en el Joker. Pero como tú no lo viste, tú piensas que sí, que se siente nuevo. Entonces, como nosotros no lo habíamos salvado por la campana, hay Carly y E. de nuevo. Pero que Salvado por la Campana, antes de eso había otra. Se llamaba Happy Days. Happy Days. Yo ni he escuchado de eso. De esa yo ni. No, pero Happy Days fue igual. Era más popular en su momento. Más popular. Mire, Soldado por la Campana, Salvado por la Campana y Happy Days, las fotos que estoy viendo están muy similares, pero demasiado similares. Es lo mismo. Oh, igualita. El peinado, los colores. Es como las películas de Adolescentes en la Playa, de Pink Beach Movies, que se empezaron hace muchísima, porque vendían muchísimas, y se hacía una y otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, hay una variedad antes que, por ejemplo, te lo pones, pero con terror. No prima de terror, con Adolescentes en la Playa. Bueno, eso ya, o suponiendo nosotros, que Brian estaba acabando el porro de Kubrick, con su obra prima, tú vas a hacer tu obra prima, tú no puedes inventar mucho, tu obra prima no tiene mucho dinero, no tiene mucho tiempo, no puedes arriesgar tanto. Entonces, tú vas a hacer tu obra prima, después viene Brian y te la acaba, pero el tu obra prima, ya está ahí. Sigue siendo mi favorito, como quiera. Sigue siendo mi mejor. Pero soy muy exigente y objetivo, realmente. No, tu objetivo, y la película, claro que tiene falla, ahora yo quiero verla de nuevo. Yo no solamente la he visto dos veces, tampoco es que la conozco muy bien. Pero yo le sí le encontré los cinco niveles a la película. La primera vez que la vi, recientemente, allá en Movie, que está mucho mejor porque también, se ve bien, una buena copia. La primera copia que yo la vi fue una copia pirata, en VHS, es horrible. Pero entonces, estamos hablando de qué ustedes se están preguntando de la clase, porque ya viene la recta final, vamos a ver lo que es la semiótica, o en teoría. ¿De dónde sale? Lo que hemos visto es cómo éstas se ejercen las artes narrativas. Descubrir estos cinco niveles es hacer un ejercicio semiótico de los mismos, es tratar de encontrar el sentido más allá de lo evidente. El objetivo es un secreto del arte occidental. La filosofía occidental trata de demostrar que lo real es distinto a lo aparente. Todo, bueno, no todo, pero vamos por el 99% del arte occidental. Occidental me refiero a Europa y América. En el norte de África, porque está Egipto ahí, y Japón en los últimos años se ha agregado bastante. En los últimos años, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la cultura occidental. Corea del Sur, más recientemente, a partir de los 90, también se ha agregado a la cultura occidental. Entonces, tiene muchas similitudes. Pero, en los últimos 500 años de la cultura occidental, se ha agregado desde Corea del Sur de América para acá. El arte que encontramos trata de presentarnos este axioma como si fuera una realidad. Como si fuera verdad. Lo real, lo que existe, es distinto a lo aparente. Entonces, por eso, las obras de arte tienen lo más importante de las mismas sumergido. Porque como quieran, al final de cuentas, es decir, que lo real es distinto a lo aparente. Si te lo dicen de primera entrada, quiere decir que te lo dicen a través de las apariencias. Entonces, las apariencias, ustedes conocen el refrán, ¿cómo son? ¿Terminan las apariencias? Engañan. Engañan. Ese es el refrán occidental, por excelencia. Hay otra versión, una versión española, que también es muy famosa, que dice, todo es según. Completo dice el verso, en este mundo es tan cruel, nada es verdad ni mentira. Todo es según del color, del cristal con que se mira. Ah, sí, lo he escuchado. En vez de ese español, ya, en el mundo aglosajón no se usa. Pero sí, por eso quisiste no lo han escuchado, porque le falta un poco de, de exposición a la tradición cultural hispana. Pero eso es una, mal contemporánea, no se preocupen. Después, cuando vayan a decidir, cuál va a ser su público, como artistas, pues tendrán que decidir, si van a apoyarse o no, en cuál de las dos tradiciones. Si va a ser público global, pues, evidentemente, con la tradición anglosajona bastará. Pero si el público, ustedes quieren un público latinoamericano, o europeo, van a necesitar impulsarse, también, de la tradición española. Que al ser España, un gran país, con una gran tradición en Europa, que hemos reconocido en casi toda Europa, y en toda América Latina. Solamente en parte de Estados Unidos, pero en toda América Latina. Entonces, tenemos esta situación. Por eso, se le enseña a los artistas, desde Aristóteles, pasando por Horacio, y luego los, los de la Ilustración y el Renacimiento, que su mensaje tiene que estar oculto. Yo, perdón, me sale aquí. Su mensaje no puede ser público, porque si es público, va a trabajar sobre las apariencias. En un libro, en ese te lo leyeron al principito, o si lo conocen, ¿cuál es el moto de Antón? Bueno, lo más importante del libro. ¿Cuál es? Del principito. ¿Quién? Del principito. Si tienes que resumirlo en una oración, ¿cuál sería esa oración? Lo real es invisible a los ojos. ¿Lo recuerdan? Dice, es lo esencial. No leyeron al principito. Yo sí lo leí, pero es que, era cuando yo era mucho más pequeño, o sea, pero yo recuerdo, referencia a lo que usted dice, como que una de las primeras cosas que nos enseñan, el dibujo de la serpiente, y ese trago el elefante, que nadie ve lo que realmente es. Que te agente un sombrero, y el principito dice, no, le falta la imaginación. Y no has descubierto, le dice el principito a su amigo, que lo esencial es invisible a tus ojos. Es la misma frase, lo que le dice no es lo real es lo aparente. Pero eso lo dice Platón, eso lo dice el maestro de Platón, que se llama Parménides. Eso lo dicen los seguidores de Platón, con Plotino en la cabeza. Lo dice Leonardo da Vinci en el Renacimiento, lo dice Miguel Ángel. Lo dice Miguel de Cervantes, pocos años después del Renacimiento. La asunción del barroco. Es lo que dicen los artistas aquí en las colonias. ¿No reconocen la primera obra de teatro que se montó en América, verdad? ¿O saben cuál es, por lo menos? ¿No se acuerdan? Yerena, no sé qué. El escritor es Cristóbal de Yerena, sí. El autor. También la montó la obra. Se montó en la catedral. Era un entremés. Entonces lleva ese nombre. El entremés de Yerena. Porque eran obras cortas que se montaban entre una actividad y otra de los días sagrados. Por lo regular lo que se montaba era un auto sacramental, que era la representación de un pasaje de la Escritura. Esas son las primeras obras. Pero estas obras no se puede decir que son de aquí de las colonias porque eran obras que se sacaban de la Biblia. No tenían autor ni nada. De la Biblia se montaban con el padre en la iglesia y la montaban con los feligreses, con los monaguillos, etc. Pues Yerena, que había la tradición de hacer un entremés, una obra original entre estas, en lo que se montaba una y otra, que eran grandes producciones, monta este entremés de Yerena. Y él en ese entremés, no, yo no lo he leído completo, en realidad porque nunca lo he encontrado, pero he leído resúmenes, él mismo, o sea, la obra sin los diálogos, que es mucho más corto. Yerena también tiene esta tesis en el entremés. Los reales y los aparentes. ¿Qué era lo aparente? En este caso lo aparente era que los colonizadores se habían traído el bien a Mérida. Y habían venido a salvar las armas de los taínos. Y por supuesto, hoy sabemos que eso no era así. Pero ya Yerena lo sabía también, y él lo plantea. Y como ustedes imaginarán, el resultado fue que Yerena no pudo en su vida volver a montar una obra de teatro. No sé si se imaginarán, ¿verdad? Pero tenemos un caso más reciente y quizá más conocido. Ustedes saben que Juan Pablo Duarte era director de teatro, ¿verdad? Saben que él tenía una compañía de teatro. ¿Recuerdan cómo se llamaba? La Filantrópica. No, esa no era la de teatro. Bueno, la... Sí, no te preocupes, todo el mundo dice de la Filantrópica. Yo mismo dice de la Filantrópica hasta que en la Compañía Nacional del Teatro, uno de los buenos actores dominicanos, una película que estábamos trabajando juntos, él actuando y yo le traigo. Él me explicó, no, 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 no. Se llamaba La Dramática. Ah, sí. Ahí me lo dijeron, pero yo lo olvidé. Porque La Filantrópica es la famosa. La Dramática. Ustedes saben que él montaba obras donde hacía qué? Donde incitaba a la población, como explicando la situación actual, lo que estaba pasando y explicando qué. Lo único que usted dice es que no era como parecía. Que los haitianos no estaban ayudándonos, que nosotros no teníamos que hablar francés. Él hacía obras que abogaba por la libertad, pero no salía diciendo, hay que independizarse de Haití. Él montaba las obras y este era el mensaje subterráneo dentro de la obra. Que había que ser independiente, que había que ser libre. El mensaje de Juan Pablo II. Que había que separarnos de Haití. Porque él no lo decía públicamente y lo hubieran matado. Y tiene que esperar que vengan unos haitianos cultos a entender la sobre. Y dicen, por qué estas obras se pueden seguir recibiendo. Le dice un enviado, creo que era, no recuerdo el nombre. Él viene, va a una de las presentaciones que se hacían allá en la zona colonial. Y él sale diciendo, pues tengo que meter a los presos. Pero no lo entendían. Duró un año montando sus obras. Eran llenos. Pero no lo entendían. ¿Por qué no lo decía claramente? Lo decía subterráneo. Pero igual pasa con toda la... Un cargador. Muy importante, sí. Y igual pasa con todas las manifestaciones artísticas. Si tú lo que dices, lo que tú quieres decir, lo dice así. ¿Qué opina la gente? Como dice Brian, el pobre cubro. No, que me están mandando mensajes. Lo están diciendo muy a la clave. Ese diálogo no tiene gracia. No, todo por lo contrario. En esa, el diálogo es más... Yo lo considero más ameno que la obra como tal. Ah, te va a rever que tú te encontras del mensaje de Kubrick, amor. Sí, María, exactamente. Yo lo voy a ver de nuevo por eso. Lo voy a ver de nuevo por eso, con los diálogos. Si tú pones tu mensaje directo al público, el público dice, pero tú mejor me lo explicas, me pones un cartel y me pones un cartel y salas protestante. Si tú vas a hacer una película contra el racismo y comienzas a decir, el racismo es malo, el racismo es malo, el racismo es malo. Ya yo sé de qué va la película, el paso maravilloso. No, la película no tiene gracia, sí. Mira, ahí ya Lucía con sus trenzas. No hay un desafío en la película. Que me resulta interesante para verlo, realmente. Sí, eso es muy importante también para la permanencia. Si tú tienes tu mensaje ahí directamente en la obra, cuando el público pase, pasó la obra. Exacto, verdad. Si su mensaje es solamente para este público, cuando este público pase, pasó. Si eso hubiera hecho Shakespeare, que todas sus películas fueran para su gente, pues, se quedaba ahí. Eso pasa, ha pasado con, por ejemplo, Donnie Darko tiene un director Scott, en el que el director, bueno, básicamente lo explica todo. Y eso tiene muchísimas quejas, porque la gente dice que no les lo expliquen todo, que eso lo hace menos interesante, que como que así ya no les gusta, que si se lo explican todo. Si es que siente que está subestimando a la audiencia. Yo esa no la he visto, ni la quiero ver. Yo vi la Donnie Darko, la versión que salió primero, y me encantó. No quisiera ver una que explicará todo, porque a mí me gusta Donnie Darko, el misterio que fue. Yo vi esa fue, porque esa fue la que yo, yo la descargué después y la vi. Entonces, él escribió. Y no a la piratería. Es que estaba en Netflix, pero yo cuando estaba en Netflix no la vi, y quería verla después. Entonces, ¿la descargué? Después que salió. Díganle no a la piratería. En realidad, que tenía un libro, como explicando todo. Entonces, en ese director Scott, él ponía como partes del libro, conforme donde iban pasando las cosas. Y no le gustó a la gente. No tiene el mismo sentido. ¿Qué es lo que suena? Como si fuera un chirrido. Yo tengo que mantener mi micrófono apagado, porque mi abanico suena así. Ah, le falta aceite. Ya. O sea, que le cociera se lo quita también. Tiene solamente el aceite. Sí. A la abanico, sí, porque el abanico tiene poca carga eléctrica, tú puedes ponerse. Ya entiendo. Y en... Yo no lo he visto tampoco eso, pero yo leí eso por ahí, que hay muchas personas que les molesta que en Interstellar hay una escena que dice que siente que explican demasiado claramente el mensaje. Sí, sí. Todo. Toda. La película entera la explica en un momento. Entera. Entonces, eso le molestó muchísimo a la gente. Yo no lo he visto, pero sí leí eso por ahí. Hay un momento que explican todas las películas. Hay dos en realidad. Que está muy evidente por el nombre de los personajes. Luego entonces sí lo explica todo y así. Uno de los personajes habla. Pero bueno, es una decisión que tomó. Es ciencia ficción, tiene otro tipo de anécdota, pasa en el tiempo y juega con el tiempo y con el espacio, etc. Es una excusa. No, no. Es una... Es una película favorita, en verdad. O sea, me encanta cómo explica el concepto de... La tragedia de tu mano. No, no solo eso. El espacio-tiempo. O sea, la forma en la que... En la que explica el espacio-tiempo. La diferencia que hay en vivir, en estar en el planeta Tierra y la diferencia entre estar en otra... En otra... No sé, yo era como en otra galaxia o... Bueno, no sé. Como en otra dimensión, no sé. ¡Guau! Sí, era otra dimensión. Exacto. Era la cuarta dimensión. No me hagan spoiler. Es verdad. Como ladito. No, no. No, pero no me ha dicho nada. Cuidado. No, no me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Tiene una sección así en que todo se explica. Todo lo que quiere decir Cris de Fernanda, ¿no? Y su hermano Jonathan lo explica. Todo lo que ellos quieren decir. Y como describa María, ciertamente hay gente que cuando el mensaje está muy oculto, se molesta. Entonces, Cris de Fernanda y Jonathan jugaron a eso. O lo dejamos sin decirlo para que solamente algunas personas se enteren. O se lo explicamos a todo el mundo. En Ice by Shot, de la película de la última película de Kubrick, ocurre algo parecido. Hay una escena, no sé si ustedes la han visto, si no veanla. Hay una escena en que el personaje principal, que hasta ese momento está envuelto en un misterio, explican todo lo que está pasando. Y hay gente que esa escena la odia. Lo hemos fristado todo.